Prende la red, que no me hace bien Tu amor, es una raza Y cuando se amate, que no me traje a freírte Muy bien, hombre rana No te fíes de mi, pues miéndote Ya sé, te extrañas Y cuando se amate, que no me traje a freírte Nada más preciado para mí 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 Nada es que no me importa Y cuando se amate Y cuando se amate Nada más preciado para mí Nada más preciado para mí Nada más preciado para mí